Tranquila, yo lo haré. ¿Orhan? Ven acá, hijo mío. Entra. Adelante. Orhan, cuando mi fallecido Kemal apuñaló a ese hombre, tú fuiste a la cárcel por él. Estuviste cuatro largos años. Ni siquiera te quejaste. Gracias. Hice lo que tenía que hacer. Obedecí las órdenes del jefe Hasip. Necesito tu ayuda otra vez. Lo que diga Madre Chajnur. Volveré a la cárcel si lo necesita. No. No harás lo mismo esta vez. Ahora serás mi brazo derecho. ¿Qué quiere que haga? Llevaremos la droga a los dos. ¿Has entendido? No le dirás a nadie más. Ni siquiera a Edam. ¿Quién se te apagó? No. Gracias.